En Navidad Para que el cielo se viste de color Para que lluevas semillas del amor Para que alfombres los campos con tu olor Para que cantes con más de una canción Eso de dale borriquito, dale burro, dale Dale borriquito que llegamos al de Dale borriquito vamos a beber Que mañana es fiesta y a loto también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te sirve al caminar Eso de campana sobre campana En Navidad Y sobre campana una En Navidad Pasómate a la ventana En Navidad Verás al niño en la cuna En Navidad Para que siembres cosechas de ilusión En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción Dime niño de quien eres Todo vestido de banco Dime niño de quien eres Todo vestido de banco En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad